un espacio para armonizar tu alma. Nos acompaña hoy Juan Carlos Sosa, que acaba de curar una exposición sobre cultura popular ahí en la galería de la Facultad de Artes de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, y le quiero agradecer antes que otra cosa por acompañarnos en este espacio. Bienvenido, Juan Carlos, ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Oye, a lo mejor digo, para ti es, yo creo que muy normal ser un curador, ¿No? Pero seguramente mucha gente no sabe a qué se dedica un curador y de entrada, antes de entrarle al tema de la exposición, platícales un poquito, ¿No? Bueno, curador como tal no soy, pero, pero bueno, el curador es el que se encarga en una exposición, pues, de ver toda la parte, pues, estética, vamos a decirlo así, de la sala. Así es. ¿No? De escoger las piezas, seleccionarlas, la posición, las cédulas de identificación, dónde iría el texto de sala, entonces es como lo que cuando van a un museo y lo ven muy bonito, ¿No? Todas sea como la, la organización interna de una sala, pues, eso es de que hacer curador. Yo creo que se imaginaban poniéndole como un curita, ¿No? Un curita, sí, así, yo también pensaba cuando. No sé, una obra de arte o algo por el estilo. Bueno, una vez platicado este tema y que la gente ya conoce este asunto, cuéntanos un poco, pues, de esta exposición que se llama Hecho a mano. Pues bueno, Hecho a mano, legado y herencia del arte popular mexicano, es una exposición que hacen los estudiantes de la licenciatura en danza folclórica mexicana de la facultad de artes de la UAC. Yo soy el docente de la materia de arte popular. De acuerdo. Entonces, dentro de los contenidos, pues, hicieron muchas cosas de arte popular, de toda la teoría, escogimos algunas, pues, artesanías o artes objetos. Sí. Que no salía tan caro que pudieran ellos también en este proceso creativo hacer. Entonces, lo que hicieron, o lo que hacen los chicos, pues, bueno, fueron una alebrije, cartonería, porque, bueno, acuérdense que Pedro Linares fue el fundador o el creador de los alebrijes en la Ciudad de México, no son de Oaxaca, y mucha gente piensa que los alebrijes son de Oaxaca, pero no. Sí, es cierto, quizá porque como que en buena medida se apropiaron, ¿no? Esta parte de la cultura y uno los identifica mucho con Oaxaca, pero el origen no está ahí, tiene razón. Ciudad de México, Pedro Linares en Paz Descanse, que fue premio nacional de arte en el dos mil veintidós, más o menos. Sí. Y trabaja en el cartón, ¿no? Ascenso alebrije, que ahí entra un proceso creativo, después hicieron unos exvotos que no los conocían los chicos, es muy curioso que casi nadie conoce lo que son unos exvotos, y cosas también muy, pues muy padres y muy curiosas de los alumnos que plasman en esa, en esas características que debe tener el exvoto. Hicieron un, una prenda, un quechquemel de la huasteca veracruzana, también desde todo el proceso, agradecerle a la maestra Meli, que también es egresada y la primera licenciada de esta tercera generación de la licenciatura, que ella es la que da como la clase de tres, tres sesiones virtuales, hicieron el quechquemel, que podrán ver ustedes ahí las piezas, y también bordaron un mandil, un baliacate para la danza de chules, porque es como también la transversalidad, ¿no? De acuerdo. De las materias, pues de todo el programa educativo, y ahí también, pues bueno, los chicos utilizaron ese mandil para bailar, en la muestra y en la gala folclórica, entonces, pues bueno, ahí lo que podrían ustedes ver, está muy chiquita la sala, es nueva, estamos en el edificio y auditorio en la facultad, está muy bonita nuestra facultad de artes, que ha hecho mucho, mucho trabajo desde la administración, pasa con el doctor Lalo. Y va a estar prácticamente todo el mes de marzo, ¿verdad? Todo el mes de marzo, sí, hasta el 27 de marzo, ustedes pueden ver ahí en la galería de la facultad, el acceso, pues puede ser por la plaza del estudiante, o por las otras, si no tiene, si tiene coche y quiere meterse a la universidad, si no tiene credencial para abrir la pluma, levantar la pluma, tendrían que entrar por él, la puerta del bicentenario, por donde está la alberca. Oye, quería platicarle un poquito más a la gente respecto de tu trayectoria, gracias por compartirnos la semblanza, pero no me da el tiempo, porque. No, no te preocupes. Caramba, has hecho un montón de cosas, pero sí me gustaría que les hablaras un poquito de lo que has hecho como coreógrafo, como investigador, como docente, pero antes de todo eso, vamos a meternos a la cápsula del tiempo, ¿no? Como dicen, y nos vamos para atrás, porque seguramente antes incluso de tu propia formación académica, pues empezaste quizá como un niño, un joven, con inquietud por las bellas artes, en términos generales, Juan Carlos, ¿cómo fue tu caso? Antes de decir, a ver, me meto ya de lleno a esto. Pues no, no me gustaba la danza folclórica, les voy a ser muy honesto, pero bueno, por hacer el destino. ¿Te obligaban? No, 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 por una novia que tuve, llegué. Ya, no, bueno. Este, bueno, ni bailaba, y más bien me puse triste, tenía como 16 años, y una amiga, una vecina me invitó que la acompañara a un ensayo, y pues el maestro se acercó, el maestro fue Ortiz Quiroz, se acercó, me vio así que estaba moviendo mis pies, me dijo, vente a ensayar, y al día siguiente ya estaba ensayando. Obviamente lo tenía como, el don lo tenía guardado. Sí, sí. Sí me gustaba bailar. Pero este, suena así como, más o menos como por accidente, ¿no? O sea, no es algo que tú hayas buscado per se. No, 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 ni, ni que era, ay mamá, méteme a danza, no, 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 no. Pero sí me gustaba bailar, tenía ofrección para bailar, siempre tuve, ¿no? Y pues ahí estuve, pues ahí fue el día siguiente estaba ya ensayando, y pues ahora ya son de trayectoria 24 años en la danza. Y como bailarín bien, delgado, así, ¿no? Con, sí, fueron 13, 14 años sin interrumpir. Así como tipo Baryshnikov, más o menos. Se queda córtele conmigo. Y ya después, pues bueno, unas lesiones en las rodillas, soy criminólogo. Además, no me digas. Sí. Entonces me tocó en la tarde y empecé a dejar un poco, pues la danza, no la dejé de hecho, pero pues ya no era lo mismo. Y de repente se dio, este, en la administración de Pancho Domínguez, y con la licía Pablo Inaguado, pues, meter el proyecto y crear el ballet folclórico del municipio de Querétaro. Así es. Y ya son 12 años con el ballet. Y en el dos mil dieciséis, en el dos mil doce, más o menos, llego yo a la Facultad de Artes, antes Bellas Artes, y bueno, coordino la licenciatura en docencia del arte, que también egresé de ahí, a un semestre, egreso, un semestre, doy clases, y me ofrecen la coordinación. Duro ahí cerca de seis años, y a la par, en dos mil dieciséis, creamos el programa de la licenciatura en danza folclórica mexicana, ¿no? Y esto es nada más una parte de la trayectoria de Juan Carlos Sosa, te digo que si me echaba tu semblanza, me iba a entrar todo el programa, pero yo te quiero agradecer mucho por venir a platicar de esta exposición, de ti, conocerte un poco más en lo personal, estimado Juan Carlos, y si nos permites, vamos a seguir en contacto en este espacio. Gracias, gracias. Gracias a ti. Vayan a visitar la expo. Son las dos de la tarde ya con quince minutos. Deleitarte. Un espacio para armonizar tu alma. RR Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.